En el 2019 este debate va a tener algo muy novedoso, un observatorio de la UBA que va a medir en tiempo real las reacciones de quienes estén viendo el debate Pulsar.UBA. Ya estamos comunicados con Augusto Reina, el expolitólogo e investigador coordinador de Pulsar.UBA. Gracias por atendernos Reina. Entendemos que, bueno, llega el debate, esta segunda parte, y muchos queremos saber, bueno, a ver quién ganó, quién perdió, qué opinan. ¿Hay algo sobre esto? Repetimos, la UBA está lanzando este observatorio con sistemas muy modernos. A ver, Reina, nos escucha usted. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. ¿De qué se trata esto? Se viene el debate. ¿Y esta herramienta qué es? Vamos, estamos haciendo el primer proyecto de investigación sobre el impacto del debate presidencial. Este domingo vamos a constituir nueve grupos de votantes. Estos nuevos grupos de votantes van a estar cada uno en un aula, mirando el debate presidencial. Y cada participante va a tener una tablet, donde en la tablet desarrollamos una aplicación, donde hay una barrita, que es una escala de 0 a 10 y de 0 a menos 10. Entonces, a medida que va transcurriendo el debate, si lo que están viendo en televisión les impacta positivamente, van hacia arriba. Si les impacta negativamente, van hacia abajo. Esto lo que nos va a permitir hacer es, cuando termine el debate presidencial, poder encontrar los 5 o 10 momentos de mayor impacto en la audiencia. Bueno, hablábamos con Fernando Zapio más temprano. ¿Esto es una innovación argentina? ¿Es de la UBA? ¿Tiene herramientas de otros países? Esto es una experiencia única en Argentina y también a nivel latinoamericano. Experiencias similares se han hecho en Estados Unidos y en Reino Unido, pero nunca con el tamaño de lo que estamos haciendo en este caso. Que son nueve grupos de votantes. El domingo vamos a tener casi 110 personas en la Universidad de Buenos Aires, viendo en vivo el debate presidencial y vamos a poder evaluar cómo es que le impacta la audiencia. Tanto los mensajes como luego las cuestiones más de comunicación normal, si quieren, que fue gran parte de la discusión de esta semana. Claro. ¿Y cuándo van a tener los resultados, Augusto? Bueno, parte de los resultados es el mismo domingo. ¡Qué bárbaro! A medida que vayan transcurriendo los días, vamos a ir liberando datos. Tengamos en cuenta que esto es un proyecto enorme. Vamos a generar alrededor de 450.000 registros en nuestra base de datos por las dos horas, que segundo a segundo cada asistente va a estar respondiendo. Con lo cual, los datos son un montón. Vamos a tratar de ir liberando a medida de lo posible, lo más rápido que podamos, para que, bueno, tanto el periodismo como la sociedad puedan ir adquiriendo esta información. Y también en diálogo con Javier Correa, son muchas personas que están trabajando en Pulsar.uva. ¿Cuán fidedigno es? Porque como votantes, como ciudadanos, decimos a ver quién ganó, quién perdió el debate. Y también, bueno, las encuestas, las últimas encuestas no fueron acertadas en las elecciones anteriores, en las PASO. ¿Cuán fidedigno es esto, Augusto? Esto es un método diferente, no es un estudio probabilístico, no es una encuesta. Lo que vamos a buscar acá son tres cuestiones. Uno, si hay cierto cambio, cierta variación en la intención de voto. En segundo lugar, si hay un... ¿Cuáles son los mensajes que podamos entender cuáles tienen mayor o menor impacto? Y por último, que me parece que es una pata muy interesante de los debates presidenciales, es tratar de entender cuál es el umbral de conocimiento que se eleva por los debates presidenciales. ¿Y a qué me refiero con esto? Y esto es, aumenta el nivel de conocimiento de terceras fuerzas realmente, como por ejemplo los candidatos José Luis Esper, Gómez Centuriano del Caño. Y luego lo más interesante es, ayudan los debates a generar una ciudadanía más informada y esto es, incrementan su nivel de conocimiento sobre las posiciones políticas de distintos candidatos. Bueno, esa agenda que llamamos ganancias cognitivas es, ¿cuál es la producción para los fines sociales de la democracia que genera los debates presidenciales? Javier Correa, Fernando Zapio, en este caso Augusto Reina, politólogo, coordinador de Pulsar UBA, vamos a estar muy atentos, cualquier herramienta que favorezca la democracia, el ser republicano y los equilibrios siempre es muy útil.